Hola, buenas, me llamo José Antonio Sánchez, soy propietario de Talleres Marcos. Pues para asegurarse un clarinete está desafinado, es un profesional en ciudad lo sabe. Y en el caso de los más jóvenes, los niños que están empezando, por ejemplo, pues nada, hay que dirigirse a una persona especializada, al profesor, por ejemplo, pedirle que se lo pruebe para decirle si está alto o bajo. Pues mire, para afinar el clarinete, nosotros tenemos aquí unas grandelas que lo que hacen es subir el barrilete y eso es para cuando está alto. Ponemos las grandelas y lo que hace es bajar la afinación. Y cuando está baja la afinación, lo que hacemos hoy en nuestro taller es coger y hacer un barrilete más pequeño. La afinación del clarinete o de cualquier instrumento se comprueba mediante el afinador. tocar el clarinete y depende de lo que te marque la aguja, a ver si está bien al final, si está alto o está bajo. Si tenéis alguna duda de cómo afinar un clarinete, solo tenéis que escribirme a mi correo de marcosreparaciondeinstrumentos.com o llamadme al teléfono 619-06-9374. Y recordad que estamos en la calle Candelturia, número 19, vía Marchante, provincia de Valencia.